Ella tiene una casa Ella tiene una casa Tiene Tren Tiene Mi padre es inteligente Ella es inteligente Mi madre es inteligente Mi madre es elegante Mi madre es elegante Mi casa Él tiene un carro Luis es mi padre Él tiene un carro elegante Él la Ella tiene un carro Ella es inteligente Él tiene un carro elegante Él tiene un carro elegante Gracias por ver el video.